Así lucía este viernes el juego mecánico donde una menor de edad sufrió un accidente tras caerse cuando estaba en pleno movimiento. La asociación organizadora de la Expo PZ 2018 comentó a SN Sur Noticias que pidieron explicaciones al dueño de los juegos mecánicos en torno al accidente del miércoles por la tarde. La comisión ya fue y se reunió con el dueño de los juegos, con el señor Paolo Malabasi. Lo que nos dice es que son situaciones que se les salen de las manos, que pasa, que en cualquier momento puede pasar, nunca que un juego esté en mal estado ni nada que se le parezca. Según la asociación, los juegos son revisados minuciosamente por un ingeniero que garantiza el buen estado de cada uno de ellos. Los juegos que vienen aquí son revisados por un ingeniero antes de empezar a funcionar y las pólizas, los permisos. Entonces creo que es un tema que se maneja con toda responsabilidad, con toda seguridad, diría yo, desgraciadamente pasó. Y lo bueno es que no fue nada grave, no pasó algo grave, pero la comisión va a ser vigilante. Vamos a seguir en el mismo tema de vigilar que esto no vuelva a pasar, de que este señor todos los días de la mañana vigile y que todos sus juegos estén en orden, que estén bien revisados los seguros, que no haya ningún de perfecto, verdad, para que esto no vuelva a pasar. El accidente quedó bajo la póliza que se paga para este tipo de actividades. Es decirles que tienen los seguros correspondientes, obviamente nunca aquí a esta expo, mientras yo he estado, se maneja nada sin pólizas, tiene todas las coberturas. Desgraciadamente es un accidente que pasa, no sabemos cómo se abrió el cinturón, verdad, la muchacha y sale del juego, verdad, se cae, verdad. Toda la expo PZ 2018 tiene pólizas, explicaron la organización, que garantiza la seguridad en cada una de las atracciones que están disponibles en estas fiestas. Claro que sí, en este caso y en todos los casos de la expo PZ, tanto Redondel como Campo Ferial, tenemos pólizas de todos los tipos, tenemos pólizas de responsabilidad civil, de improvisados, de cada juego, eso es una póliza por cada juego. En esta expo se paga alrededor de 5 millones en pólizas, que es una suma bastante importante para 12 días, y eso se debe a que la comisión no quiere asumir ningún riesgo de ninguna persona acá. En la asociación dicen que siempre estarán para dar la cara en cualquier situación que rodee la expo PZ.